y lo que les avisamos en el vídeo anterior se confirmó esta tarde el interés de clubes argentinos por dos de los mejores defensas de la liga un ignacio asilva y carlos zambrán pero vayan por partes empecemos por el defensa brasileño que hasta ahora viene siendo el mejor refuerzo extranjero en lo que el año en el fútbol peruano destacando tanto en el torneo local como en la copa libertadores ante clubes tan grandes como el real play de la argentina y el fluminense de brasil es así que se pudo conocer qué equipo gaucho estaría sondeándolo la información atrae el periódico deportivo ya martín dueñas en rtp de racing nosotros estamos en condición de contar a la gente que buscan un central porque tienen a tienen a un jugador que está por ser vendido es un proyecto de venta y tienen a sigal y es de los más experimentados que tiene racing de 37 años me parece entonces buscan un defensor podemos conocer y podemos hemos podido conocer y por eso confirmar y contar a la gente que en esa lista de defensores centrales que tiene racing aparece el nombre de ignacio da silva de sporting cristal en adición a ello podemos contar también que racing ha indagado ya por la situación de ignacio con sporting cristal para saber más o menos cómo está ese escenario hasta cuando tiene contrato quien lo escucha por primera vez de repente decirle que que viene hasta diciembre de este año y racing está en esa labor ojo eso no quiere decir porque después eso no quiere decir que sea mañana no hay ninguna oferta ninguna propuesta simplemente lo que sí es un hecho concreto es que racing busca un defensa central en esa lista está ignacio pero para ignacio la prioridad la tiene cristal y están justamente en esa en esa opción de poder renovar como se sabe el club celeste le mandó una oferta a ignacio da silva que fue rechazada por lo que el entorno del futbolista habría mandado una contrapropuesta pero el entrampamiento estaría en el tiempo el nuevo vínculo ya que en el rima tiene un contrato largo pero ignacio sólo quisiera renovar por un año más es así que entre este tira y afloje varios clubes del continente estarían tras los pasos del defensa amazónico no sólo el país autoral sino también de su país natal veremos si los dirigentes celestes se mueven rápido si no se la van a sacar pero ignacio no fue el único central sondeado desde el país che sino que carlos andrano también interesaría al san lorenzo de almagro así se mencionó en espía en argentina confirmado por el manager del ciclón matías caruso se lesionó torrent en argentinos y me parece que el bicho se quiere quedar con el defensor atención a esto lo mete en un lío a a san lorenzo problema torrenta mañana lo quiere resolver sí o sí el ciclón ante eso fue ofrecido un ex jugador de boca y estoy hablando de carlos zambrano en carpeta zambrano el peruano que acaba de salir de boca hace algunos meses es un nombre más que tenemos en carpeta desde hace desde hace tiempo si bueno o sea que es un nombre posible es una posibilidad que llegue a san lorenzo si difícil difícil igual igualmente la verdad que es muy difícil pero es un es un nombre más que internamente gusta sucede que el equipo de huevo tenía prácticamente todo cerrado con el defensa jonathan galván sin embargo su salida racing se ha complicado más de lo que se pensaba y ante esto el cuervo piensa en otras alternativas por lo que estarían sondeando al ex jugador del boca juniors que tiene contrato con alianza lima hasta fines del 2024 como unas posibilidades para reforzar la sala central mauro una diale quien está actualmente en un santa fe también es una opción san lorenzo tomará una decisión definitiva en los próximos días pues el sábado es la última fecha en que se puedan actualizar las listas para lo que resta de la copa subvercana por ahora todo que esperar no te olvides que si quieres estar enterado las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chao